Hoy vamos a apreciar la obra de un artista chino The Art of Xu Bing Su nombre significa formación de hielo Su obra se llama Xu Bing, Writing Between Heaven and Earth Escribiendo entre la tierra y el cielo Xu Bing es un artista global reconocido basado en Nueva York y en China Un artista chino contemporáneo Uno de los más importantes artistas chino contemporáneos Bueno, un artista que nació en 1955 en Pekín Vivió ahí durante el tiempo de la Revolución Cultural He was actually, when the Cultural Revolution took place He was brought to the countryside and he was put to work His parents were really considered enemies of the state in a certain way Because they were intellectuals En los ochentas se lo fue reconocido internacionalmente por su obra Y después en los tardes ochentas se fue de China y vino a Estados Unidos Y vivió aquí por un tiempo Porque las cosas estaban pasando en la Revolución Cultural Y su obra era un poquito, estuvieron en un periodo Que la obra de él era un poquito controversial Las gallerías son, tenemos tres grandes gallerías Y la primera gallería tiene principalmente sus escritas de la tierra Que son escritas basadas en la tradición de escritas de escritas de escritas chino Lo primero que encuentran cuando entra a la exposición son paisajes tradicionales chinos Si los miras parecen paisajes tradicionales En las montañas podemos apreciar letras Lo mismo en los árboles, en las rocas Por ejemplo aquí si observamos las ventanas Cada una de ellas corresponde a un pictograma Que aunque no signifique nada se asemeja a la escritura china Él está muy interesado en usar sistemas y maneras culturales tradicionales En otras palabras, si ves va a ver caligrafía Vas a ver paisajes que son bien tradicional obras chinas He uses words to create the images in the works So for example if you see a chestnut tree and you look closely You realize you see Chinese calligraphy And if you could read it, you recognize that it's just not tree Si te acercas, te fijas que tienen algo escondido dentro de los paisajes Todos los elementos en el paisaje están hechos de palabras chinas Entonces si ves un árbol, el árbol está hecho de palabras De la palabra árbol, constituye el árbol Si ves el agua, el agua está constituida de los caracteres de la palabra agua Y así van todos los paisajes, estos son los paisajes tradicionales Pero usando lenguajes y caracteres chinos para decir otra historia también Bueno, me encanta esta sala, pero quiero mostrarles lo que es Book from the sky Talación se llama Libro del Cielo Wonderful installation, quite famous Fue hecho en 1988 y consiste de cuatro mil caracteres chinos Todo esto, y no solamente tenemos los libros que están en el piso Y tenemos docentes y docentes de libros 156 libros y más de cuatro mil diferentes caracteres Pero no son caracteres chinos, porque él lo que hizo es que Convertió todos estos caracteres chinos a caracteres que no hacen sentido Nadie los entiende Porque lo que estaba diciendo, creciendo durante el periodo de la revolución cultural Que la palabra se puede volver fácilmente en propaganda Y después cuando se vuelve un propaganda se pierde lo que quiere decir Pierde todo lo que es la sustancia de la palabra Si nos acercamos un poco podemos ver que cada uno de los pictogramas es diferente El papel utilizado para estos libros es papel de arroz Y fue creado en pequeños pueblos a mano en China También tenemos caracteres que están colgando desde el techo Los pergaminos que colgan, los grandes pergaminos que están colgando También están hechos de los mismos caracteres chinos, son cuatro mil como te digo Y los pósteres, más o menos a los lados Están reflexionando los pósteres que usaban durante la revolución cultural para propaganda y etc Cada uno de estos caracteres deben de ser tallados en madera Luego con tinta se coloca el papel de arroz sobre la madera Y se obtienen cada uno de estos caracteres Se fija que los pergaminos son como en curva y el piso tiene una plataforma cuadrada En China las formas circulares significan el cielo Porque en tradición china el círculo representa el cielo Por eso tenemos los pliegos cayendo imitando el cielo Y el cuadrado Significa la tierra Así que nosotros estamos entre el cielo y la tierra en esa instalación Puede parecer el universo Esta es la sala de clases Se llama Square Word Calligraphy Classroom Que se traduce a aula de caligrafía de palabra cuadrada Y luego en la última galería tenemos la sala de clases Aquí tenemos una muestra de lo que es el papel De lo que son las letras Aquí pasa algo muy curioso El artista quiere hacer un acercamiento entre el inglés y el chino Pero no solamente en letras Pasemos a esta parte Cuando vas a la sala de clases y abiertas los libros Lo que se cuenta es que él ha creado pictografías Que son en realidad lengua inglesa Si miras cerca, es como un jumble Y puedes hacerlas Aquí hay composiciones Entonces, si leemos aquí ¿Qué vemos? Vemos Lidl ¿Qué vemos aquí? Los Her La instalación está replicando un aula Tienen los escritorios, tienen la pizarra, tienen videos Y lo que hacen esta instalación es que los visitantes al museo Pueden venir y aprender los métodos tradicionales de escribir caligrafía china Es un alfabet que ha creado Y el alfabet es un alfabet inventado Fue cuatro años para crear este vocabulario de nada Este artista ha creado diferentes pictogramas Que en la hora de la verdad no dicen nada Pero nos quieren contar muchas cosas En la misma forma de que las caricaturas nos dicen bla 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 De pronto eso es lo que el artista nos está diciendo ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Creo que esa referencia es más sobre la política Que todo lo que estás hablando no tiene que ver nada, no dice nada, es solo palabras Estaba hablando de estos políticos que se ponían a hablar y hablaban por horas y horas y horas Se ponían ahí sobre el público y hablaban y hablaban, pero al final ¿qué es lo que estaban diciendo? Era un montón de cosas que no hacían sentido en sí porque eran solo palabras Lo que tenemos aquí es una cantidad de pictogramas que no nos están diciendo nada Y si intentamos leer, ni yo, ni un chino, ni nadie puede leer absolutamente nada Es solo inspiración Eso es realmente lo que esto está hablando Es sobre el significado de la lengua El lenguaje puede ser bien democrático Todo el mundo lo entiende o nadie lo entiende